Muy buenos días, Lupita. Estamos totalmente en vivo desde Caborca, Sonora, y te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, Luis. Aquí muy contenta de hablar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por invitarme. Con todo el gusto, Lupita. Fíjate que ayer, te voy a cambiar la pichada porque ya hemos hablado de las corcholatas, pero antes el gobernador comentó que viene el presidente este próximo sábado a entregar los permisos de esta obra de la exportadora de licuefacción, que fuimos, fuimos Sergio, tú y yo hasta Puerto Libertad y a conocer esto, ¿no? Del trabajo que viene, el enorme, el enorme desarrollo. ¿Qué es esto, Lupita? Porque no terminamos de entender, no nos han dicho con claridad qué es este exportador y para qué sirve y cómo nos vamos a beneficiar nosotros los honorenses que estamos en esta parte del noroeste y en qué consiste, porque hablan de la cantidad de entre 14 mil y 18 mil millones de dólares, una locura de dólares. Mira, Luis, verdaderamente, ahora sí me sorprendí porque, de hecho, Sergio me comentó, me mandó una captura de pantalla sobre la nota, sobre la noticia, Puerto Libertad, y se acordó del viaje que habíamos hecho nosotros. Mira, te voy a ser muy sincera, no conozco los detalles de ese proyecto y llama mucho la atención lo que está sucediendo en Sonora. También, el día de hoy, salió en el financiero una nota con relación a, pues, a Plan Sonora y a la Unión Europea que está muy, pues, muy entusiasmada, ¿no?, por lo que se va a hacer, aunque realmente no sepamos muy bien y no sepamos muy bien cuáles serían los beneficios para México y para los mexicanos. Definitivamente, esto se trata de inversiones en el país que siempre, pues, se han cacareado desde tiempos de Salinas de Gordar y desde los tiempos del Telecán, ¿no?, el hecho de que haya inversión extranjera directa, pues, siempre, al parecer, hay derrama económica y va a haber crecimiento. Eso es lo que siempre se ha vendido, así se nos vendió el Tratado de Libre Comercio y todo lo que venía acompañado del Tratado de Libre Comercio, las inversiones. Y, bueno, también vimos que todas las inversiones que vienen del exterior no necesariamente nos dejan muchas cosas buenas ni los trabajos que se prometen. Verdaderamente no entiendo bien el tema, cómo se va a beneficiar el país, cuáles son las empresas mexicanas que están relacionadas. Tengo entendido que es Sempra una de las empresas, pero realmente no conozco los detalles. Han sido un poco opacos, vamos, se va a anunciar, o se anuncia con bombo y platillo, pero no se nos ha venido, pues, informando o quizás yo no he estado siguiendo mucho, muy de cerca este tema, ¿no? El gas natural licuado como uno de los sectores más importantes en el sector energético a nivel hemisférico y obviamente, obviamente, Estados Unidos es el país que tiene y que lleva la batuta en este sector, como bien lo sabemos, ¿no? Y, bueno, obviamente hay otras empresas de otros países que también están relacionados en este nuevo esquema de una reestructuración de las cadenas de suministro, ¿no? Cuando sacamos ya a Rusia de la ecuación y del mundo occidental, vamos, ¿no? Entonces, México, por su localización geográfica, Sonora por su localización geográfica, Puerto Libertad, como bien nos explicaste cuando nos estabas mostrando un poco lo que era Caborca y los alrededores, pues, es un, ya sabemos que es un estado estratégico, una localización estratégica a toda la costa del estado de Sonora, pero en realidad, pues, realmente el costo-beneficio no lo sabemos a ciencia cierta y tampoco tengo los detalles, ¿no?, de los participantes. Lupita, pero sin duda alguna, esto, según escuchaba a Sergio Chapa, es una inversión. Viene otro gasoducto desde Texas caminando rápidamente para cruzar, pues, ya por territorio norteamericano y luego entra México por Chihuahua, llega a Sonora hasta Puerto Libertad. Esto, pues, va a ser una, un punto de, pues, ¿cómo podemos decir?, un detonador porque llega a Puerto Libertad y aquí cargarán buques, ¿no?, entendemos, asiáticos. Esto evitará que hagan el traslado hasta el canal de Panamá y poderlos llevar a todo lo que es Asia, donde está ahorita una economía, pues, enorme, enorme, enorme en, pues, ahora sí que el dragón oriental está fuertísimo en la economía. Sí, claro, esta, este, bueno, creo que dos estados de la república y esta idea del near shoring, ¿no?, este, acercar las inversiones de Asia hacia Estados Unidos a través de México, ¿no?, y esto nos acerca o ya ayuda a acercar a, pues, estos dos grandes bloques económicos. Y, bueno, de acuerdo a la idea de cómo, de cómo se ha vendido este, este tipo de, de, de procesos, ¿no?, pues, sí, se supuestamente vendría una derrama, como dije en un principio, una derrama económica. Estos buques que van a venir, bueno, finalmente van a traer algún tipo de, de, pues, además de la inversión misma que va a generar empleos, pero no sabemos cuántos, esa es la cosa, ¿no? Sí. Y como estamos hablando de una, de una, de una industria estratégica que no necesariamente va a, no se va a contratar personal, bueno, no se va a contratar, no se van a contratar mexicanos, es como, pues, es, es realmente un, una zona de traslado, de transporte, de almacenamiento, pero no, no necesariamente va a detonar el, el crecimiento que quisiéramos si, pues, la manufactura se hiciera dentro de México y también el sector manufacturero y todo el sector maquilador tampoco derramó tanto como se pensaba, ¿no?, y los trabajos eran muy mal pagados, pero en este, en este sector, pues, muy probablemente todo, o sea, la mayor parte de, de, pues, de los que idean, de los técnicos y, y, pues, de la participación no va a ser mexicana, ¿no? Creo que solamente somos un punto conector y que sí va a haber una derrama, pero qué tanto realmente sé poco yo de ese, de ese proyecto. Sergio tiene mucha más información. Lo que sí me llama la atención es que Sonora supuestamente va a detonar el crecimiento del país y hay proyectos que, que ya se dan por hecho en los Estados Unidos, como el tema de la desalinizadora en Puerto Peñasco y, bueno, otra, otra serie de, de, pues, de proyectos que se han cacareado pero que no sabemos bien cuáles son los detalles, ¿no? Van a, va a ser una desalinizadora, van a ser muchas, como va a estar el tema de las plantas fotovoltaicas, el sector del litio, no sabemos bien, avión, este, cómo, cómo va a beneficiar al país, ¿no? Porque también sabemos que todas estas inversiones, ¿no? Y, pues, las plantas, los, 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 los gasoductos, los oleoductos, las plantas de almacenamiento de gas y, bueno, todo el transporte de hidrocarburos, pues, simplemente podría ser eso, ¿no? Transporte, vías y nosotros facilitando los negocios de los Estados Unidos y de Canadá y su llegada a, a donde tengan que llegar, ¿no? Este, para, para ir a Asia y todo se facilita así y los que se hacen de, 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 de un, de un capital importante son aquellas personas que otorgan los permisos. Correcto. Realmente es complicado, no, no, no tengo mucho conocimiento sobre el sector en particular. No hay, no hay, Lupita, todo ha sido en gotero, a ver si ya que venga el presidente, pues, sabemos un poquitito más de, de este caso. Bueno, vamos a estar más que pendientes porque este anuncio fue verdaderamente un sacudidón en, en la economía, en lo que se piensa que podría ser algún detonante económico para la región. Lupita, y pasando a otro tema que era el motivo de nuestra invitación, ay, Dios mío, pues, vamos a irnos ahora sí que de, de, de un tema muy importante a un tema, pues, botarguero, diría yo, de, de, de payasadas. Sí. ¿Qué estamos viendo, Lupita? ¿Qué nos puedes decir de este mundo de corcholatas y Xochitl Galvez, Santiago Cril llorando, de, de este mundo de la sucesión para el dos mil veinticuatro, que se ve, pues, más preocupante porque no hay un nivel de nada. Se adelantaron las campañas, se adelantó todo esto que tendría que empezar en noviembre, diciembre. No, ya empezaron y tenemos ya, pues, veintitantos días escuchando, pues, cosas muy extrañas. ¿Cuál es tu sentir? ¿Qué estamos viendo? ¿Cómo, cómo ves el dos mil veinticuatro? Pues, veo un espectáculo bastante desafortunado porque tanto en, en la parte del oficialismo, los, las denominadas corcholatas o los aspirantes a candidatura presidencial por parte de Morena, pues, sí han también, este, pues, presenciado un espectáculo muy penoso. El hecho de que personajes como Fernández Noroña y como Xochitl Galvez, que, pues, siempre fueron personajes de la, del espectáculo político, ¿no? Este, pues, que presenciaron, pues, eventos muy, casi, casi que se amarran y que lloran. Y, bueno, todo esto, ¿no? Lili Telles también, otro, otro, otro personaje un poco grotesco, de alguna forma, sin contenido, superficial, dramático y, bueno, también ridículos, ¿no? Ridículos porque no están discutiendo los grandes problemas nacionales, ¿no? El changoleón y que se pelean y todo. Y, bueno, es como unas luchas libres, ¿no? Un espectáculo para que la gente, pues, piense que está participando, pero es pan y circo para el pueblo porque realmente no estamos resolviendo los problemas. Estamos desviando la atención hacia estos, estos personajes de, de, pues, de tragicomedia, ¿no? O estos personajes, como yo decía, más bien, decía un colega mío, Víctor Ronquillo, yo uso mucho esa, esa, esa comparación, ¿no? Con una ópera bufa, ¿no? Bufones que están, este, representando un, un papel penoso, ¿no? Penoso porque cuando vimos a Santiago Krill llorar, ¿no? Cuando, y cuando vemos a, a, a Fernández Doroña, que era, pues, una, una botarga, ¿no? Y ahorita, y ahorita tiene toda una, una serie de, 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 de personas, de personas detrás de él. ¿Por qué? Porque ha tenido el acceso a, es un, es una persona carismática, pero también a botargada. Y, y también, pues, pues, cómico, ¿no? Entonces, sí, te dice algunas cosas interesantes, que es muy culto, sí, pero, 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 ¿cuál es la, en, hace, es algunas semanas le pregunté, ¿no? ¿Cuál es su, cuál es su programa de gobierno? ¿Cuál es, cuáles son tu proyecto de nación? ¿Cuáles son las características que lo hace pensar que usted puede gobernar un país, no? Más allá de que, de que ha hecho, pues, muchas, pues, pues, muchos espectáculos, muchos shows, ¿no? En, en, en este, en la Cámara, como legislador. Pero, ¿qué, qué, cómo, a ver, cuál es su experiencia administrativa? Y, bueno, en primer lugar me dijo que, que eso era una, una, que era una peladez. No sé, me dijo unas cosas muy, muy, muy desafortunadas. Y me dijo que no necesitaba experiencia, que si quería experiencia, que, que veíamos a Salinas, que veíamos a, a López Portillo. Luego, empezó él a, a, a relacionarse o a querer decir que los, que los mejores gobernantes en el mundo no tenían experiencia, ¿no? Y con eso de ahí no lo sacamos. Y todas las corcholatas, los aspirantes, ¿no? Las llamadas corcholatas, más bien los aspirantes al gobierno de Morena, pues, no están presentando nada nuevo. Ahorita voy a hablar de uno de los programas, ¿no? De Marcelo Ebrard, muy, muy, pero demasiado desafortunado por muchas cuestiones, ¿no? Y entonces se, se cuelgan del proyecto de nación, del proyecto del presidente, y todos quieren agradar al presidente. ¿Cuál es tu proyecto de nación? Pues yo voy a profundizar la transformación. Y ya estamos todos profundizando la transformación. Yo quiero quedar bien el presidente, con el presidente. Marcelo Ebrard, también en otro, en otro, pues, evento desafortunado, probablemente un desliz. No sé qué pasó ahí, no sé por qué, porque él ofrece crear una Secretaría de la Cuarta Transformación y que la vaya a, este, pues, encabezar el hijo del presidente. Pero, ¿de dónde acá tenemos este tipo de aspiraciones o de ideas macabras, no? Ideas, ideas que no tienen ninguna relevancia y solamente por quedar bien con el que, con el que ven que va, o con el que piensan que la va, que las va, que los va a destapar, ¿no? Me pareció tan, pues, penoso, ¿no? El asunto con Marcelo Ebrard, la señora Claudia Sheinbaum, de la misma forma, ¿no? Llega y de repente hace unos, este, se burla, ¿no? Que va a generar, que para arreglar el país empieza a hacer unas, una serie de comentarios que no vienen al caso. Y todos ellos, estoy hablando ahorita del lado de las, de las, pues, de los aspirantes por parte de la Cuarta Transformación, para, para encabezar, ¿no?, las labores de coordinación y para profundizar la transformación. Y también, pues, los, los aspirantes del frente que se están registrando, que no están haciendo, pues, este despliegue de recursos públicos, porque tenemos que cada uno de las corcholatas, ¿no?, el señor Adán Augusto, este, también el señor Monreal, el Monreality, ¿no? O sea, como que pierde seriedad y supuestamente no se puede, no se pueden dar a conocer los planes, porque no se trata de eso. Entonces, entonces, ¿de qué se trata? Porque pareciera que sí están, exacto, y además de todo, el, el partido decide, pues, darles la cantidad que sea, ¿no? Son, creo que dos millones de pesos para que hagan sus giras, ¿no? Y, bueno, hay de todo, ¿no? Rumores de adulterio, rumores de, 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 de regalos, de jirafas, de cosas verdaderamente fuera de, fuera de cualquier proporción y que están desviando la atención de los problemas importantes, ¿no? Marcelo Ebrard acaba de presentar esta semana un, un, su plan, ¿no?, para, de seguridad. Su programa es que no puede hacerlo, porque no estamos en, en tiempos de campaña. Pero él, pues, realmente brincándose todas las, todas las limitas, todas las restricciones que plantea la ley electoral, pues, decide dar a conocer su, su programa de seguridad, un programa ridículo, ridículo, ¿por qué? Porque él dice que luego los problemas se van a resolver con tecnología, con inteligencia artificial y una serie de, de tonterías, ¿no? Y cosas muy peligrosas, ¿no? La hipervigilancia y además, este, hablando de que la inteligencia artificial va a saber quién es o quién no es. Cómo camina, cómo se mira un, un criminal, ¿no? Bueno, cosas que, ya, pero cuando primero lo que, lo que necesitamos primero es mejorar nuestras instituciones, nuestro aparato de justicia, la investigación judicial, nuestro sistema penitenciario. O sea, como si vamos a resolver los problemas del país con colocar cámaras e hipervigilar de los, las élites a los, a las, a las personas más, más, más pobres, ¿no? A todos los demás. O sea, verdaderamente es, es fuera de toda, de toda lógica, ¿no? Y bueno, y por el otro lado está la señora Xochitl Galvez que de repente se volvió la salvadora del, del, del país, ¿no? Una mujer que tiene una carrera, pues, bastante mediocre como política, más que mediocre, porque además de todo, pues, está, pues, está toda la, pues, el espectáculo que ha dado en los años que ha estado en la escena política en México, una carrera más que mediocre, y de repente el producto de la mercadotecnia o la aspiración de aquellos que no quieren que continúe el actual gobierno de México y la ven, inclusive, ¿no? Como una virgen, como una, como, como una, una cuestión divina, ya eso es algo, es la señora Guadalupe Loaesa, y muchas de las personas que no quieren que continúe este gobierno, que tienen, están en todo su derecho, pero me parece muy, muy interesante, un poco hasta grotesco, digamos, ¿no? Que, 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 que todo se, se, se concentre en, en una figura anímia, en una figura vacía, en una figura, este, pues, hasta que hace, que hace burla de ella misma, ¿no? O sea, y, y bueno, y todos los demás aspirantes que se han registrado para el Frente Amplio por México, también que dice uno, bueno, pero ¿de dónde? ¿Cómo? A ver, cuando, y cuando yo le hice esta pregunta a Fernández Noroña, ¿eh? Quizás tiene un poco más de, de capacidad de explicármelo, pero ¿cómo me lo va a explicar el señor Guadalupe? ¿Cómo me lo va a explicar el señor Lozano? Que se le cae la virgen cada vez que está, este, que está, este, criticando al gobierno de una forma también chusca, grotesca, bufa, ¿no? Son puro personaje bufo, que, bueno, el señor, este, de la Madrid, por ejemplo, todas las propuestas que da, bueno, verdaderamente parece que estoy escuchando un programa cómico de Saturday Night Live, en, este, versión mexicana, ¿no? Realmente, este, sin ningún contexto, sin ningún proyecto de nación, y los otros tampoco lo tienen porque van a profundizar la transformación. Cuando tenemos toda una serie de problemas, que, bueno, que se ha intentado, sí, solucionar, que ha cambiado, sí, la visión de país, sí ha cambiado, definitivamente sí, pero hay una serie de problemas que no se están discutiendo. O sea, el tema de, de los programas del bienestar, es interesante la visión de, primero, los pobres, ¿no? Pero, ¿cómo está eso articulado en una estrategia de desarrollo del país? No lo sé. Parecen programas clientelares que sí van avanzando la capacidad de Morena. Por el otro lado, la delincuencia organizada. Eso. El tema, por ejemplo, Sonora. Sonora es uno de los estados más complicados en ese sentido, y donde realmente los medios de comunicación están, pues, de alguna forma silenciados. Me recuerda mucho, de alguna forma, ¿no?, a lo que llegó a suceder en Tamaulipas. No con la intensidad, no con los grupos, pero sí esto de que en los medios no podía existir. Así como en Sonora, pues, están sucediendo cosas muy complicadas. Por ejemplo, en la ciudad donde tú vives, en Caborca, tú has, pues, en los medios, decir, mira, mira lo que está sucediendo, y todos los que viven en tu ciudad, todos, todos, absolutamente todos, conocen de lo que, o sea, conocen todo lo que está pasando, los eventos que ustedes le llaman, ¿no?, los eventos que, pues, son frecuentes, y no solamente en Caborca, ¿no?, en toda, pues, toda la región costera, pues, en realidad están sucediendo y sucediendo cosas, y el gobernador, este, pues, se va a México representando al partido, quizás esperando, no lo sé, un hueso, como lo hizo cuando fue secretario de Seguridad Pública y Ciudadana. Oye, él fue, él fue realmente, él fue la pieza que derrumbó todo. La incapacidad, Bill, o sea, todos se lo endosan a Genaro García Luna. Claro que sí, pero cuando él tuvo la oportunidad, él ya tenía la vista en la gubernatura de Sonora, y ahorita parece como que ya no le gusta, como si ya se quiere ir a una, ya está pensando, ¿no? Eso es lo que pareciera ser, ¿no? Porque está como nadando de muertito. Realmente no estamos viendo el trabajo del gobernador, no estamos viendo al gobernador presente. Hablan de Plan Sonora y no nos dan absolutamente ninguna, este, pues, ninguna explicación, ¿no? Y pareciera ser que nos dan más explicaciones en la Unión Europea, nos dan más explicaciones, este, Ken Salazar, nos dan más explicaciones John Kerry que nuestros propios políticos. Y el gobernador, el gobernador no sabe nada. El gobernador se reunió con la empresa que va a construir la desalinizadora, pero él no dijo nada, él no reconoce nada, él no está en nada, él está en la campaña de Claudia o en la campaña de Morena, y él tiene un papel muy importante en Morena, y quizás está esperando realmente, pues, una secretaría de Estado, como ya lo ha hecho. O sea, de esas personas que no pueden concretar un proyecto, y parece ser que el gobernador de Sonora no está concretando absolutamente nada, y está esperando y está participando, por un lado, en el partido, como un jugador muy importante. ¿Y qué pasa con el Estado? ¿Cómo lo hizo cuando fue secretario de Seguridad Ciudadana? En realidad no se hizo absolutamente nada. Realmente él muestra la total incapacidad de las fuerzas policiales para hacer labores de seguridad pública, y entonces tiene que llegar la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué hizo el señor? Esperando ser gobernador. Y aquí lo más grave, Lupita, es que, por ejemplo, aquí nos tienen callados, la verdad, por mucho miedo, mucho temor, hay mucha desconfianza de lo que está pasando, y lo comunicamos, y pareciera que estamos comunicando una historia de un solo lado, porque el gobierno como tal, y te lo digo porque me consta, son escasas, casi nulas, los boletines que suelte la Fiscalía o el mismo gobierno, o la Dirección de Seguridad Pública, la Secretaría de Seguridad Pública, mejor dicho estatal, no informan absolutamente nada de lo que pasa aquí, nada, nada. Y cuando a uno le preguntan, pues uno dice las cosas hasta cierto límite, porque luego vienen los problemas, ¿no? Porque amenazas, pues no hemos tenido directamente, pero sabemos que pueden existir, y obviamente los riesgos son muy altos en México, donde tenemos tantos problemas, ¿no? No, totalmente, mira, creo que las personas más conscientes, más preocupadas en los diferentes temas, ¿no? En el tema de seguridad, he tenido la oportunidad de platicar en estos últimos días con actores interesantes en el estado de Sonora, más bien miembros de la sociedad civil, pero hablando con personas que, pues, entienden el estado, les interesa el estado, me ha llamado mucho la atención esta historia, ¿no? Bueno, ¿no? Durazo ya tiene en la mira otras cosas, y lo que sí es esta verdad incómoda que, pues, apunta a lo que tú dices, ¿no? Aquí no pasó nada, aquí nadie puede reportar nada, aquí nadie reporta nada. Ninguno de los medios, pues, con más visibilidad, con más recursos en el estado, están realmente haciendo un reporte, pues, de manera más estructurada, con una frecuencia. Oye, están pasando muchísimas cosas en el estado. El estado tiene regiones dominadas por el crimen organizado, y hay que decirlo con todas sus letras. Hay que decirlo con todas sus letras porque eso es realidad. Y desde antes que yo llegara al estado, muchas gracias por tu amistad y por la explicación que contigo y con muchas otras personas he tenido la oportunidad de conocer más el estado. Desde antes, el estado me interesó por los reportes de prensa, de la prensa internacional. Inside Crime e Infobye ya tenían mateados los conflictos en el estado de Sonora. Desde el año 2019, la región empezó a ser un área de mi interés, de análisis, ¿no? Recordemos lo que sucedió con la familia LeBarón. Obviamente es la frontera entre Sonora y Chihuahua, pero fue un evento muy, muy complicado que me puso el ojo en Sonora. Y yo viajé por la frontera en el año 2019, volví a viajar por toda la frontera en el año 2021. Y cada vez que llegaba, ¿por qué? Porque llegué en 2013, la primera vez a visitar toda la frontera sonorense, siempre fueron zonas complicadas. El tema del tráfico de migrantes, del narcotráfico, siempre ha sido parte de estas dinámicas, pero cada vez veo un mayor deterioro, cada vez me siento menos, menos... O sea, como que estoy viendo, ¿no? Este control. Mira, fue bien interesante y es bien interesante lo que sucede en la ciudad de Nogales. Pues la venta de algunos productos como alcohol o cigarros, aparentemente a una hora de la noche ya no se puede comprar en todos lados. En realidad no sabemos quién está acaparando o quién tiene permiso, pero es algo muy sintomático. Y no solamente el estado de Sonora, eso pasa en el estado de Zacatecas, eso pasa en otros estados de la República Mexicana, donde lo que se llama delincuencia organizada, algunos le llaman narcos, unos le llaman crimen organizado, unos le llaman la maña. Tienen el control de muchas otras actividades, ¿no? Y actividades que son lícitas o que deberían ser lícitas, ¿no? Pero que ellos, aquí yo cobro piso y aquí los únicos que pueden vender este producto, aquí es esta persona que tiene mi permiso o soy yo mismo. Y es muy interesante que esto está sucediendo en la frontera de México con Estados Unidos, de Sonora con Arizona. Es impresionante. Y esto no lo estamos diciendo, nadie lo dice. No sale en ningún lado. Y vas a comprar cigarros y solamente puedes comprar cigarros en ciertos lugares, en algunas ciudades sonorenses. Eso me parece tremendo. Y el gobernador está diciendo, vengan aquí las inversiones, aquí va a venir la planta fotovoltaica, y va a Marcelo Ebrard, y habla de desaladoras en plural, y con todos los problemas que esto podría implicar, pero nadie sabe nada aquí, nadie quiere decir, no, no, aquí no ha pasado nada. Pero cuando nos vengan a dar un madruguete, y cuando ya venga la desaladora, y además que le vayamos a pagar una parte nosotros, cuando nos vayan a decir de cuánto va a ser la tajada para que vengan aquí estas inversiones, porque el dinero que tú estabas preguntando, a ver ese dinero, ese dinero viene de gratis, ese dinero lo vamos a pagar nosotros, lo van a pagar ellos, es una derrama económica. ¿A qué se refiere con ese dinero? Porque también, para que estas cosas vengan aquí, pues también uno tendría que apoquinar un poco, o sea, un poco, entonces, pero no, 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 en ese tema de la planta de gas natural licuado, no, no conozco los detalles, pero sí se ha hablado en lo que se refiere a Plan Sonora y los muchos, pues los muchos negocios que esto va a traer, ¿no? Pues México tiene que poner, pues se habló de una deuda de miles de millones de dólares, de billions of dollars, y nadie sabe bien a bien cuánto y cómo y por qué, pero esto le va a representar al gobierno de México una deuda, le va a representar un desembolso, y con miras, supuestamente, a recuperar esta inversión con creces, pero, pero ¿dónde está, dónde están los planes, no? ¿Qué ha pasado con Litio para México? O sea, ¿qué ha pasado con la cuestión de Litio? ¿Qué ha pasado con esta concesión que todavía se mantiene vigente y que se va a mantener vigente porque no es retroactivo, este, pues esta nacionalización, entre comillas, no? Porque, bueno, los recursos del subsuelo mexicano son de los mexicanos. Entonces, verdaderamente, en el caso de Sonora, sí me preocupa esta falta de información, me preocupa esta aparente falta de compromiso por parte del gobernador, que siempre se muestra afable, siempre se muestra dispuesto a salir en la televisión y a estar en la Ciudad de México. A veces me da la impresión de que está más en la Ciudad de México, pues revisando su papel, ¿no?, en el partido, en el poder, y pues tiene muy, muy, muy altos niveles de aceptación entre esta élite, ¿no?, entre esta élite política que ahorita está gobernando el país. Parece ser que él es uno de los jugadores principales, ¿no? Inclusive, hace poco, alguna de las periodistas que están muy, muy, que cubren de una forma favorable a, pues, todo el gobierno de Sonora, me llamó la atención porque estaba ella, pues, criticando a un político que estuvo en una de las, pues, de las instituciones importantes en el estado de Sonora en el tema de salud, y dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué está criticando al gobernador? Es como hablan ustedes, ¿no? Al gobernador, este, al gobernador, si él es el que está en Morena decidiendo las candidaturas, y yo dije, ¡órale! Y la pusieron en una, en un TikTok, ¿no? La pusieron, o sea, pusieron en el Twitter, ¿no? Entonces, entonces, el gobernador está decidiendo, o más bien es la apariencia que da, ¿no? A, 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 pues, aquellas, aquellas personalidades también de medios de comunicación, y además que tienen una voz importante en el estado, este, pues, es dando esa visión, ¿no? Aquí este señor es pesado, a nivel nacional, a nivel de partido, a nivel de Morena, cuando su trabajo es estar viendo qué está pasando con la seguridad en Sonora, es darnos la información. El tema del plan Sonora, si se va a dar, si van a venir estas inversiones, si se van a desembolsar estos recursos, hay una parte federal, y hay una parte del estado de Sonora que tiene que, ahí, pues, coordinarse, ¿no? Sí, indudablemente, Lupita, hay que poner mucha más atención, como sonorenses, y como parte de esta muy importantísima manera de hacer política, porque sí sabemos que Alfonso Bras es una persona de mucha confianza para el presidente López Obrador, es un político súper mega influyente de un colmillo muy largo, ha estado, digamos, en diferentes momentos muy importantes, desde Luis Donaldo Colosio, con Fox, en muchos momentos muy trascendentales, y que ha tenido, pues, que en este momento le toca una parte definitiva de nuestro estado, y ciertamente las inversiones están fuertes, pero vemos un sindicalismo, pues, que lo agreden, lo amenazan, vemos un, de cualquiera, ya no quiero saber de qué corporación cualquiera, lo agreden, lo amenazan, y hacen lo que quieren, el crimen organizado, pues, totalmente libre para hacer lo que quiera, y la falta de información en ese sentido, y la información en estas inversiones tan importantes, que, digamos, es su principal bandera, el plan Sonora, pues, a goteritos, nos dan la información a los sonorenses, creo que hay mucho que verificar, aquí te están felicitando, dice Leoro García, excelentes comentarios de Lupita Correa, compromiso de hablar con la verdad, sin restricción alguna, también te está felicitando, Rafael Burruel, saludos a Lupita Correa, excelente analista política, y mucha, mucha, mucha gente que está comentando, Martín Alvarado, muy interesante el punto de vista del analista Lupita Correa, sobre lo que está pasando en nuestro estado de Sonora, mucha gente aquí comentando, Lupita, no resta más que agradecerte este espacio, que sé que viajas en unos momentos más a Buenos Aires, y tú, bueno, ahora sí que, trabajando por todo el mundo, te agradecemos muchísimo esta oportunidad. Muchísimas gracias, Luis, solamente un pequeño comentario al final, es que puedo hablar yo con más libertad, y, porque yo no vivo en Sonora, y eso sí es un poco preocupante, porque yo sé que para muchos de ustedes, cuando viven en ciudades donde decir algo, reportar algo, hacer un comentario, pues puede afectar su trabajo, su seguridad, la seguridad de su familia, yo puedo hablar con esta libertad, porque yo estoy lejos, y definitivamente reconozco que Sonora no está en una, en una situación, tampoco está en una situación de crisis fundamental, ¿no?, pero una situación está difícil, está en una situación difícil donde realmente no hay información, y eso, este, pues es importante reconocerlo, y reconocerles a ustedes que no tienen esa protección, no tienen esa libertad de decir, y de hacer un análisis, aunque lo hacen, porque muchas de las cosas que yo digo, este, vienen de las personas que conozco, que no tienen la libertad de hacerlo, ¿no?, por lo que dije anteriormente. Muchas gracias Lupita, sí, no, no, y a veces uno las hace, pero pues obviamente ya lo ven a uno como un apestado, cuando uno se atreve a hacer estos comentarios. Te agradecemos muchísimo Lupita, que tengas un excelente día, muy buen viaje a Sudamérica, vas al frío Sudamérica, porque ya están en invierno, y acá ya sabrás, ¿no?, estamos sufriendo un calorón de aquellos de 44, 45 grados cada, cada mediodía. Sí, pues disfrútenla, me gusta mucho ese tipo de climas. Bueno, pues nos vemos y como siempre un gran abrazo, gracias por todo y la oportunidad, que tengas un excelente día. Con todo el gusto, gracias Lupita, muy amable. Adiós, hasta luego. Escuchamos a la analista.